Buenas tardes a todos. Gracias por estar en una semana intensa en los seminarios de la Torre del Virrey porque es el tercero en cinco días y entiendo que naturalmente es difícil mantener este ritmo, sobre todo en un seminario como el de esta tarde, de un carácter quizá mucho más técnico que los que hemos tenido y que requiere de nosotros una atención quizá mayor. El derecho internacional no es precisamente una rama fácil del derecho o de la propia filosofía del derecho. Me alegra mucho que estén aquí Cristina García Pascual y José Antonio García. Me alegra darles las gracias porque en su momento pudiéramos colaborar en la traducción, en mi caso una muy menor medida, del libro de Marti Koskeniemi, que es el que esta tarde nos convoca. Un libro, yo creo que muy útil para cualquier debate, no solo sobre el derecho internacional, sino también, en mi opinión, para entender la política en un sentido muy amplio. Y querría decir que los seminarios de la Torre del Virrey tienen un marcado carácter de filosofía política. Y creo que la discusión de esta tarde puede iluminar muchos aspectos que van quedando pendientes en nuestra discusión y que pueden encontrar esta tarde, con una mirada muy analítica, a mi modo de ver muy clara, yo creo que también muy honesta, de Marti Koskeniemi, respecto a lo que podemos esperar de lo que, en las últimas palabras de su libro, del libro que nos convoca esta tarde, La política del derecho internacional, sigue siendo ese marcador, leo literalmente, de los vocabularios de justicia y bondad, de solidaridad, responsabilidad y fe. Son grandes palabras que requieren matizaciones y entiendo que esas serán las matizaciones de esta tarde. Debo añadir, como siempre hacemos, propio de los estudios culturales, añadir siempre una nota personal, mi gratitud con las dos personas que están aquí con nosotros, con Máximo La Torre detrás de nosotros, que fue un amigo muy querido desde hace muchos años, y la primera persona que en su momento me hizo pensar en las relaciones profundas entre la filosofía y el derecho, estoy pensando en seminarios en la Universidad de Murcia hace casi 30 años. Bien, José Antonio García y Cristina García Pascual son profesores en la Facultad de Derecho de la Universidad de Valencia, son los responsables reales de la publicación, yo creo que del conocimiento de Koskeniemi entre nosotros, y tenemos ahora aproximadamente una hora y media, casi dos, para poder hablar con calma. Como siempre hacemos aquí, primero habrá una exposición de nuestros dos ponentes, y después, como nos gusta hacer, un debate en el que tengamos la seguridad de que las preguntas y las dudas que hayan quedado pendientes puedan ser más o menos resueltas. José Antonio, Cristina, abrís ahora los micrófonos, y en el orden en que vosotros mismos hayáis establecido, estamos aquí para escucharos. Muchísimas gracias. Pues, voy a hablar yo, un poco en nombre de los dos, y quiero también empezar pues agradeciendo la invitación, agradeciendo especialmente a Antonio, que me alegra mucho verlo, encontrarlo, aunque sea online, me hubiese gustado mucho más que fuese una cosa presencial, pero bueno, ya sabemos cómo están las cosas. Muchas gracias. Entonces, podemos encontrar chispas de inteligencia, claves de comprensión de nuestra realidad, de nuestro tiempo, y agradezco a la Torre del Virrey que haya tenido la atención un poco de dedicar un poco de tiempo a este pensador. Bien, como habréis visto en el guión, hemos construido una explicación del pensamiento de Koskeniemi, basándonos en el libro del que vamos a hablar, pero también basándonos en todo lo que hay detrás, en todos sus textos anteriores. Recordar que Marty Koskeniemi es un jurista finlandés que en los años 80 sorprendió con una obra que, digamos, que causó un cierto impacto entre internacionalistas y también viniendo de donde venía. Es un profesor de Derecho Internacional en la Universidad de Helsinki, que ha sido durante décadas diplomático, asesor del Estado finlandés ante la Asamblea de Naciones Unidas, y él sostiene que esto le permite, como diríamos, una mirada privilegiada, porque puede plantearse los problemas teóricos desde el territorio del práctico. Una mirada privilegiada a las nuevas y viejas controversias internacionales. Bien, desde esa perspectiva, desde esa atalaya, podríamos decir, en 1989 publica su primer libro, que es un libro muy largo, es su tesis doctoral, y vaya tesis doctoral, ¿no? Que es de la apología a la utopía, y que se convirtió rápidamente en un libro de referencia, y, por ejemplo, Duncan Kennedy dijo que era el último gran tratado de Derecho Internacional. Esta obra, pues ya reproducía esta mirada muy particular a la teoría del derecho, a la teoría del derecho internacional. A esta le siguió, en el 2001, el gentil civilizador de las naciones, fijaos qué título, el ascenso y la caída del derecho internacional 1870-1860, que es un compendio impresionante de filosofía, historia y derecho internacional. Y, de nuevo, fue considerado la mayor contribución al derecho internacional en el 2002 por la American Society of International Law. En el 2005, publica una segunda edición de la apología a la utopía, en la que relabora el epílogo, que es un epílogo muy largo, y en el que está también condensada su aproximación al derecho. A mí me gusta también destacar otras obras, como es el informe que hace sobre la fragmentación del derecho internacional, sus aproximaciones a Francisco de Vitoria, que son muy interesantes y muy originales. Y, obviamente, la obra de la que hablamos, que es la política del derecho internacional, que él considera que es su última obra y que condensa todas sus teorías. Tuvo una primera publicación en 2007 en francés, y luego una revisión en el 2011 en inglés, que es el libro que se ha publicado en castellano, es la traducción de esta versión del 2011. Bien, en el texto, en el libro que se ha traducido, como he dicho, es el libro que él dijo que ahí estaba lo último que él había pensado y las últimas derivaciones de su teoría. ¿Y de qué trata su teoría? ¿O en torno a qué gira? ¿O cuál es el núcleo central de sus preocupaciones? Pues justamente este que os ponía en el guión. La naturaleza del derecho internacional. Es decir, la esencia del derecho internacional, esta naturaleza híbrida, a veces que nos parece que es todo solo política, a veces que nos parece que es jurídica, y en esa tensión gira toda la obra de Koskenien. Es una cuestión clásica que en su día Dorkin la denominó la cuestión existencial del derecho internacional. Antes de ver cómo Koskenien responde a esta cuestión, a mí me gustaría hacer dos consideraciones preliminares sobre de qué estamos hablando, o de qué tipo de reto, a qué tipo de reto se enfrenta, qué quiere decir plantearse la naturaleza del derecho internacional. Yo quiero decir, y es algo que sabéis, y seguramente sabéis mejor que yo, que esta es una pregunta secular, es una pregunta clásica de la filosofía política, de la filosofía del derecho, y que ha sido abordada una y otra vez de manera reiterada, y podemos encontrar muchas respuestas a ella. Para muchos filósofos, para muchos juristas, teóricos, para muchos pensadores, ha sido vista como una pregunta que podríamos decir que última. Es decir, cuando uno construye un sistema filosófico, parece que el último paso, la cláusula de cierre, tiene que ser la reflexión sobre el derecho internacional. Algo de esto encontramos en Kant, que dedica algunos de sus últimos escritos al problema de la paz mundial o al problema del orden internacional. Algo de esto está en Rousseau, cuando en el contrato social declara que se debería completar con la fundamentación, con una reflexión, perdón, se debería completar la fundamentación del Estado con una reflexión sobre las relaciones entre los Estados, tomando en consideración el derecho de gente. Un proyecto que él indica, pero que luego no realiza. Algo de esto también hay en juristas contemporáneos, como puede ser Herbert Hart, quien en el concepto del derecho, en este libro que es tan importante para los juristas, termina o dedica un último capítulo al derecho internacional. Algo de esto hay en John Rawls, cuando su último libro está dedicado al derecho de gente y de nuevo en Dworkin, que dedica el último artículo a el derecho internacional. Es decir, es como si cerráramos el sistema filosófico, cerráramos la reflexión filosófica con una reflexión sobre el orden del mundo. He pensado el orden de la comunidad, digámoslo así, en términos, con ese anlicismo doméstica, y ahora es necesario acabar la construcción con el orden del mundo y las normas que los rigen. Para algunos filósofos, como decía, es una reflexión última. Para otros, es una reflexión que acompaña el desarrollo de su propia teoría. Este es el caso de Grant Kelsen, es el caso también de Norberto Bobbio, de Jürgen Habermas, o podríamos decir incluso es el caso de Kade Smith, que es un pensador que el derecho internacional acompaña a cada una de sus reflexiones. Y desde luego, es el caso de Koskeney. La idea de la naturaleza del derecho internacional, desde esa plataforma se aproxima a cualquier problema del orden internacional. Por esto, como problema último o como problema primero, lo que podríamos decir es que una completa teoría del derecho o una completa teoría de política necesita de este cierre, necesita de esta reflexión. Y en este sentido, nos resulta demasiado difícil establecer un paralelismo, si queremos, entre el lugar que ocupa la pregunta acerca de la existencia del derecho internacional en una teoría jurídica y política, y el lugar que ocupa la prueba de la existencia de Dios en la tradición filosófica-metafísica. Primera consideración preliminar. Segunda consideración preliminar. y esta tiene que ver con las consecuencias de emprender el estudio teórico del derecho internacional. Es decir, ¿qué podemos esperar de emprender o de asumir este reto de pensar la naturaleza del derecho internacional? ¿Qué podemos esperar de la respuesta que nos va a dar Koskinen? Pues creo que aquí tenemos que tener en cuenta que esta pregunta actúa también como un laboratorio o como un banco de pruebas donde medir el alcance y la universalidad de las propias teorías políticas, jurídicas y filosóficas. Por ejemplo, o concreto lo que quiero decir. ¿Es realmente universalizable el liberalismo político de John Rawls? Pues si examinamos la teoría rossiana sobre el derecho de gentes probablemente obtendremos la respuesta. ¿Cuánto podemos extender el ideal de la razón que se esconde en la salida del hombre del estado de naturaleza hacia la socialidad política? ¿Cuánto podemos extender ese ideal? También aquí la respuesta nos la da si valoramos estos argumentos en el ámbito de una sociedad mundial. Algunos juristas van al derecho internacional con su caja de herramientas, con su sistema filosófico, con su sistema teórico, filosófico y cuando se trasladan al territorio del orden internacional pues encontramos que sus propios presupuestos se muestran contradictorios o se muestran en tensión y otros pensadores y otros filósofos directamente digamos que se dejan la caja de herramientas que no extienden la teoría a la teoría construida para una comunidad política concreta no la pueden extender al ámbito internacional. esta es la crítica que Jeremy Waldron dirige contra Hart la crítica que Thomas Pogue dirige contra Rawls y en los últimos tiempos también la que jóvenes y los filósofos dirigen contra Ronald Durkin no haber extendido su teoría al ámbito internacional como si no fuera útil para entender ese fenómeno esa realidad como si ante el derecho internacional la única posición admisible fuese la del realista que abandona la especulación filosófica y nos traslada la constante imposición de fuerza por encima de cualquier regla o de cualquier regla jurídica o moral el derecho internacional y tenemos que tener en cuenta esto se revela como un terreno pantanoso donde muchas teorías deben ser revisadas si nos circunscribimos al ámbito de las universidades de los de cómo se 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 ha hecho la aproximación al derecho internacional en la universidad en la academia yo os quiero decir que hubo un tiempo en el que cualquier programa de derecho internacional empezaba por ahí es el derecho internacional derecho cuál es la naturaleza de este orden jurídico y también empezaba por esta cuestión cualquier manual y el primer ejercicio de todos los profesores que querían ser profesores de derecho internacional o que aspiraban a ser profesores de derecho internacional de todos los aspirantes a entrar en la universidad sin embargo eso decayó en las últimas en los últimos en la última mitad del siglo XX porque se consideró que era como un ejercicio retórico que no llevaba ningún sitio meramente especulativo y los estudios de derecho en general pero especialmente los de derecho internacional se impregnaron del pragmatismo y de la necesidad de hacer cosas prácticas y un poco esta idea de que la universidad es como una escuela profesional y esta especulación parecía no encontrar sitio yo en el en el en el sumario este que había preparado os ponía esta frase de Ronald Dworkin que dice ya está bien dice basta aquí dice como está el mundo como es la realidad de nuestro mundo global podemos decir que ha llegado el momento de retomar la pregunta de la cuestión existencial del derecho dice ya nos hemos pasado demasiado tiempo catalogando las ramas y las ramillas del derecho internacional es hora de nutrir sus raíces de nutrir sus raíces y ahí es donde se encuentra Koskinemi antes de que lo dijese Dworkin ahí es donde se encuentra y ahí es donde él nos ofrece nos ofrece una perspectiva muy original para pensar esto para pensar los fundamentos del derecho internacional y vamos y vamos a ello de dónde parte Koskinemi de dónde nos propone pensar las raíces dejar aparte ramas y ramillas y pensar las raíces cuál es la estructura profunda del derecho internacional bien Koskinemi escribe muy bien escribe con un estilo muy refinado parece pues esto uno que esté leyendo un un diplomático muy elegante está lleno de imágenes sugerentes tiene un gusto por los dilemas por las paradojas un cierto gusto también por la provocación ¿de dónde parte? diríamos que tiene como una una influencia o que puede en sus escritos encontramos una cierta sensibilidad digamoslo así posmoderna parte de una amor a los critical legal studies y a toda la corriente de autores que bajo este rótulo se encuentran y cierta también consideración aunque resulte paradójico por el pensamiento de Smith de Smith digamos que recoge el escepticismo crítico la censura al liberalismo y a su pretensión de neutralidad de critical legal studies de nuevo la crítica al liberalismo obviamente y a la vez se muestra digamos deudor de esa dimensión utópica que se esconde detrás de la escuela americana de pensamiento combinar escepticismo y utopía idealismo y realismo critical legal studies y Smith parece una tarea imposible es decir con estos presupuestos teóricos empezar a pensar parece imposible es posible partir de un descarmado escepticismo hacia la norma internacional y a la vez reivindicar su valor podemos mostrar la falta de objetividad de la ciencia del derecho internacional y a la vez defender la función del jurista internacionalista esto es lo que hace lo que quiere hacer Koskje Niemi y para hacer esto empieza como no podía ser de otra manera y es lo que tenéis también en el guión empieza por la la demolición la demolición la crítica a a la disciplina del del derecho internacional a los conceptos y convenciones más comunes sobre el derecho internacional yo os había puesto aquí que lo que hace es buscar respuestas a la cuestión existencial a través de la de un trabajo que podríamos decir de demolición del de este de este desde de un trabajo de demolición de los conceptos y y principios básicos del derecho internacional ¿cómo hace este trabajo? Pues Koskje Niemi nos plantea me gustaría si puedes quitar es que no lo sé no lo sé hacer de acuerdo gracias Koskje Niemi nos plantea nos 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 quiere analizar tanto el derecho internacional entendido como disciplina como analizarlo como práctica argumentativa y tanto como disciplina es decir como lo que los juristas a veces pretenciosamente llaman la ciencia del derecho la ciencia del derecho internacional tanto como disciplina como práctica argumentativa es decir como el ejercicio de lo que hacen los juristas que trabajan en el campo del derecho internacional lo que nos dice Koskje Niemi es que carece de objetividad y que es una disciplina o una práctica sustancialmente indeterminada esta idea se encuentra desde el minuto uno de sus primeros escritos se recrea a lo largo de su obra y se sostiene en todas las páginas yo diría que la encontramos nos topamos con ella en todas las páginas al autor al lector no le puede caber duda para Koskje Niemi el internacionalista desarrolla su trabajo consciente o inconscientemente atrapado en incertezas contradicciones dilemas fruto todas ellas de la falta de objetividad de la propia disciplina lo digo de otra manera no existe una instancia específica para el discurso legal un lugar por ejemplo entre la sociología y la política donde el internacionalista el jurista internacionalista pueda mantener una identidad propia la identidad de su profesión es decir que se pueda diferenciar de lo que haría un teórico moral un teórico político o un sociólogo la especificidad del discurso político del discurso jurídico muchas veces solo se consigue a fuerza de permanecer lo más posible cercano lo más posible a la tarea analítica de exponer normas válidas es decir el jurista se presenta como alguien que identifica las normas que son válidas el científico el jurista que dice el técnico que me dice cuáles son las normas básicas pues a base de separar lo que sería la reflexión teórica sobre el derecho internacional de la actividad meramente doctrinal y lo que hace es proceder a rechazar esta dimensión teórica de la profesión porque si el jurista dirige su mirada nos dice Koskeniemi a la teoría no encuentra en ella más que tesis y contratesis argumentos contrapuestos entre sí vulnerables todos ellos a la crítica es decir pocos o diríamos ningún criterio cierto ningún criterio determinado así la falta de certezas que la ciencia del derecho nos ofrece empuja irremediablemente al jurista moderno en opinión de Koskeniemi a un cierto pragmatismo irreflexivo basado dice él en el presupuesto implícito de que los problemas de la teoría no son problemas y que las cuestiones sociológicas y normativas del orden mundial pueden ser mejor tratadas ateniéndose rigorosamente al propio deber doctrinal y cuál es el propio deber doctrinal examinar cuáles son las normas válidas este pragmatismo que muchas veces muestran los juristas y podéis pensar no solo en juristas internacionalistas en general este pragmatismo esta manera de resolver los conflictos recitando normas repitiendo normas es el que permitirá a los internacionalistas pensar que su disciplina puede ser distinta de las disciplinas limítrofes de la sociología porque no es descriptiva sino prescriptiva el derecho es prescriptivo o de la política en cuanto que no depende de las convicciones subjetivas sobre el orden interestatal pero esta estrategia la de asumir la profesión como algo estrictamente técnico o doctrinal se revela también como una salida fallida es decir es como una especie de truco como una especie de trampa para evitar las cuestiones teóricas pero dice Koskenieme es una salida fallida ¿en qué sentido? dice de un lado porque hace de la propia profesión algo irrelevante porque uno tiene que tener en cuenta que la política internacional muchas veces prescinde de la norma válida niega la norma válida y aparta lo que es la identificación de la norma válida y de otro lado porque la propia salida doctrinal la propia búsqueda de cuál es la norma válida no es unívoca al contrario es siempre controvertida no es una cosa no es una tarea digamos automática o simple la de identificación de la norma válida y no es válida y simple porque hereda todas las reproduce digamos todos los problemas que están implícitos en la propia teoría la propia teoría que nos va a decir Koskeniemi es siempre y en todo caso contradictoria no hay entonces salida los juristas piensan que la cohesión del derecho internacional se lograría en tanto que este se caracterice por su objetividad y por su certeza pero certeza y objetividad son imposibles son imposibles y estamos ante un escepticismo claro radical podríamos hablar de un anticognosciotivismo que nos preguntamos también de dónde parte pensamos que necesariamente tiene que tener unas raíces más profundas un discurso que no puede partir solo de la observación o no se puede justificar solo desde quien examina el comportamiento del práctico o del internacionalista el derecho internacional se nos presenta como un discurso que puede justificar cualquier pretensión una cosa y la contraria y esto dice Cosqueniem es algo que nosotros podemos comprobar por nosotros mismos cuando nos interesamos por los conflictos internacionales y como digo necesitamos preguntarnos de dónde viene este radical escepticismo y cuáles son sus raíces más profundas y aquí obviamente miramos de nuevo hacia el critical legal study para Cosqueniemi la fractura insuperable que separa la teoría y la práctica del derecho internacional y la insatisfacción que proyecta sobre el operador jurídico está en íntima conexión con las debilidades del liberalismo o dicho de otra manera reproduce las paradojas y la ambivalencia de la teoría política liberal y ahí es donde nos encontramos como decía con critical legal studies de nuevo con teorías que Cosqueniemi hace suyas y que han sido expuestas por Junger Levin Rankin Kennedy o McIntyre posiciones contrarias al liberalismo que casi son tópicos del pensamiento contemporáneo que son del todo familiares para el estudioso de la ciencia política y que están cercanas sugerentemente y podríamos decir también peligrosamente a las posiciones del realismo smithiano a las posiciones expresadas por Smith en su crítica también a la democracia liberal ¿Cuáles son estos tópicos del pensamiento contemporáneo que Cosqueniemi asume y que toma del crítica al legal de Estado? Pues por citar algunos podríamos decir en primer lugar Cosqueniemi pone de manifiesto que existe siempre una tensión irresoluble entre el individuo y la sociedad entre la libertad individual y el mecanismo de adopción de decisiones colectivas es decir entre los principios liberales y los principios democráticos si nos preguntamos si es posible alcanzar algún acuerdo social que haga posible una sociedad justa la respuesta del crítico es el escepticismo la construcción de una sociedad bien diseñada la posibilidad de alcanzar algún arreglo social justo se desvanece puesto que no hay reconciliación posible entre la libertad individual y el orden público en segundo lugar tampoco podemos conseguir conciliar libertad y orden social a través de la separación de las esferas para resultar útil para que nos resultara útil para que fuese un mecanismo que nos sirviera a nuestros intereses tendría que tener detrás una teoría sustantiva y no arbitraria sobre la propia delimitación de las esferas es decir aquí se apunta a esta crítica que por ejemplo es una crítica también como sabéis muy querida a la teoría feminista la de la arbitrariedad de la separación entre lo entre lo público y lo privado en en McKinnon Katherine McKinnon por ejemplo jugando con esta arbitrariedad llama a la intervención de los marines americanos en las casas de las mujeres afganas que son maltratadas o que son oprimidas porque no hay separación entre el ámbito público y el ámbito privado porque Nimi como toda la teoría feminista es deudora de esta crítica que es una crítica fundamentada a la arbitrariedad de la separación de lo público y lo privado pero va más allá porque no solo dice que es arbitraria la separación es que no es posible que sea que deje de ser arbitraria es que no hay un criterio para construir la separación público-privado que sea objetivo y nos permita de alguna manera nos dé una plataforma para reducir este escepticismo que proyecta el Estado liberal una tercera idea de la que parte es una crítica al inestable fundamento de la teoría de los derechos fundamentales esta teoría tiene como fin garantizar la libertad individual como todos sabemos a través del orden social si no existieran los derechos fundamentales el legislador podría dictar normas que atentaran contra la libertad ahora bien dice Koskenieni para que la teoría de los derechos fundamentales funcione como barrera funcione como límite al poder tiene que ser tendría que ser objetiva y tendría que ofrecernos una exhaustiva definición sobre cuáles son los derechos y cuál es el orden de prioridad cosa que como sabemos no hace no existe un acuerdo sobre cuáles son los derechos fundamentales y menos aún sobre cuáles su jerarquía la teoría de los derechos fundamentales de los derechos humanos es vulnerable a las mismas críticas que el liberalismo just positivista dirige a la teoría del derecho natural así podríamos decir de la misma manera que lo podemos decir en relación al derecho natural que el discurso de los derechos humanos contendría un prejuicio etnocéntrico y se mostraría indiferente a tradiciones culturales jurídicas y políticas distintas a la occidental así podríamos seguir con más elementos de esta crítica al liberalismo pues una idea otra idea crítica sería la idea de que no consigue resolver los problemas cuando hay conflicto entre libertades dice Koskeniemi necesitaríamos una meta regla que nos permitiera ordenar las libertades en conflicto pero para hacer eso debería ser independiente de la idea de la libertad en sí misma y todavía más capaz de superar interpretaciones subjetivas de libertad pero esto sólo sería posible presentándonos presentándose como una moral natural contra la cual el argumento liberal se legitima a sí mismo todas estas tensiones todas estas dicotomías estos encrucijadas en las que nos encontramos y de las que nos podemos salir se reflejan no podría ser de otra manera en el derecho internacional en su estructura en su práctica en el día a día de los juristas para Koskenimi no podemos representarnos el derecho internacional como un orden fundado sobre principios universales que es una primera idea intuitiva ni tampoco considerar que representa una forma de consenso universal a la manera en la que por ejemplo lo podría pensar Rawls es imposible porque cada argumento fundado sobre la idea de valores universalizables es hegemónico incluso la propia construcción de consenso va a decir es hegemónica y fijaros en esta frase dice porque consiente la victoria política sin tener que combatir hasta la muerte eso es el consenso un mecanismo para consentir la victoria política sin tener que combatir hasta la muerte el derecho refleja esa hegemonía es decir contiene prejuicios y por tanto al establecer un orden legal este nunca puede calificarse como justo porque está repleto de prejuicios implícitos la corriente del critical legal studies ofrece un potencial de crítica digamos de demolición del marco político en el que se encuadra el derecho en las democracias contemporáneas que aplicado al estudio del derecho internacional nos conduce al más descarnado escepticismo no hay alternativas no hay propuestas de solución para la tensión entre el individuo y la sociedad o se sacrifica uno o la otra de modo que el internacionalista no va a poder resolver las tensiones en las que se encuentra atrapado y que hereda justamente de ahí de las paradojas de la teoría política del liberalismo y así podríamos decir que está condenado a la frustración buscará la objetividad y tal vez la palabra búsqueda sería la que mejor define la función del jurista el trabajo del jurista pero la objetividad es una pretensión imposible de satisfacer porque en el seno de la teoría liberal y en el marco del derecho que de ella se deriva no vamos a encontrar más que subjetivismo e indeterminación no hallaremos la universalidad sino solo la particularidad la pretensión de objetividad como pretensión de algo imposible condenará al jurista internacionalista a moverse siempre entre dos polos opuestos entre dos males dos males que querrá evitar tendrá que que navegar por las turbulentas aguas que corren entre Silla y Caridi entre la normatividad y la concreción entre la teoría y la doctrina entre la utopía y la apología es decir el jurista y Cosqueniem siempre habla del internacionalista pero yo creo que fácilmente lo que dice lo podríamos extender al jurista en general el jurista debería de un lado distanciarse de la voluntad de los intereses del Estado de manera que pueda mantener el carácter normativo del derecho internacional si no lo consigue si se acerca demasiado a los intereses del Estado su función se va a calificar de apología del poder estaremos ante alguien ante una apologeta del poder por otro lado deberá también para ser relevante mantener una estrecha relación con el comportamiento la voluntad y los intereses del Estado es decir mantener la concreción evitando caer en lo que sería una ética o un discurso meramente moral esto es evitando caer en lo que sería una utopía el internacionalista se mueve así entre estas dos opciones entre mantener el discurso descriptivo de la política o de las relaciones de poder o mantener un discurso prescriptivo falto de normatividad y carente de relación con la realidad fijaros en esta idea y pensarla un poco a veces cuando cuando ante discursos en relación a los a los conflictos internacionales o a la organización del mundo o a las naciones o a la reforma de Naciones Unidas o al lo que queramos pensar fijaros muchas veces esto que dice Cosqueniemi a veces o uno habla en nombre del realismo y vuelve insiste en que en el ámbito internacional lo que manda es el que puede poner el puño sobre la mesa el más poderoso el imperio Estados Unidos o como lo queramos llamar o a veces nos encontramos con discursos muy naif muy naif también en la propia teoría política y muy cercanos a la utopía la apología o la utopía nos dice Cosqueniemi son los únicos horizontes para la internacionalista y esa dicotomía se convierte en el paradigma central del derecho internacional de cualquier concepción del derecho internacional y de cualquier forma de argumentación jurídica en ese ámbito bien en correspondencia con esta dicotomía apología y utopía normatividad y concreción Cosqueniemi identifica también dos formas en las que el jurista debate o argumenta en el ámbito internacional pero yo insisto que muchas de estas cosas las podíamos pensar del jurista en general o bien elige un razonamiento deductivo y argumenta a favor de la existencia de obligaciones internacionales y estas obligaciones existen porque se derivan de principios como la justicia el interés común el progreso la comunidad mundial o ideas similares todas estas ideas que tienen en común el ser anteriores y superiores al comportamiento del Estado pues bien o bien hace este razonamiento deductivo de los principios hacia abajo o bien opta por una aproximación inductiva partiendo del comportamiento del Estado del interés del Estado que en el ámbito internacional es muy importante el interés del Estado y va hacia arriba en el primer caso estaríamos ante un modelo deductivo o descendente de justificación de las propias argumentaciones en el segundo caso ante un modelo inductivo o ascendente de de justificación de las afirmaciones de las pretensiones el modelo descendente valora por encima de todo la normatividad mientras que el modelo ascendente la concreción el caso concreto la situación concreta el interés concreto el primero de nuevo nos lleva a la utopía al deber ser el segundo a la política entendida como defensa del interés del Estado uno dice que pretende ir del egoísmo soberano hacia la unidad mundial uno pretende ir del egoísmo soberano hacia la unidad mundial y el otro dice quiere ir desde la uniformidad opresiva de la dominación global a la autodeterminación de la identidad dos maneras de representar la argumentación inductiva oscuras muy oscuras ambos modelos de argumentación ilustran de nuevo la idea matriz de las tesis de Koskenieni el derecho internacional carece de objetividad por ello no será posible decidir racionalmente entre el modelo ascendente y el modelo descendente no hay un criterio que nos sirva para elegir entre un modelo de argumentación u otro los discursos y los razonamientos oscilan entre ambos modelos argumentativos y la elección entre uno y otro es puramente arbitraria este horizonte de arbitrariedad le permite a Koskenieni afirmar que el derecho internacional es extraordinariamente inútil inútil como medio para justificar o criticar los comportamientos internacionales relevantes el derecho internacional es inútil nos dice un internacionalista un especial especialmente apreciado digamos y considerado internacionalista la dicotomía argumentativa nos devuelve la tensión entre derecho y política y no obstante y no obstante podríamos pensar que la realidad puede ser una que la realidad del derecho internacional al final si lo pensamos así como es una una realidad única y que a lo mejor lo que lo que lo que no es único es nuestra manera de comprender esa realidad a Koskenieni en este sentido le gusta utilizar la imagen del Dark Rabbit Illusion la imagen de Biggestein para hacer frente a la pregunta acerca de qué es el derecho y nos dice es objetivamente derecho objetivamente política como nosotros nos podríamos preguntar mirando la imagen de Biggestein es objetivamente un pato o es objetivamente un conejo y lo podemos girar pero también podemos simplemente cambiar nuestra perspectiva mirarlo de distinta manera y esta imagen a Koskenieni le sirve para hacer algunas consideraciones muy interesantes dice un texto que os había puesto también en el guión dice yo intento explicarles a quien mira la imagen que si se mira desde un cierto ángulo se puede ver el conejo pero yo intento explicarles que si se mira desde un cierto ángulo se puede ver el conejo pero que si se cambia de perspectiva entonces aparece el pato es posible entonces interpretar la imagen a partir de un punto de vista diverso el mismo principio vale respecto al mundo que igualmente no puede reducirse solamente a política o solamente a derecho nuestro punto de vista es subjetivo y somos nosotros mismos los que tenemos la capacidad de determinarnos es decir somos nosotros los que vamos los que podemos determinar determinar qué es lo que vemos y es verdad nosotros con la imagen podemos jugar a ver el pato o a ver el conejo y de aquí con esta imagen hace como digo juega y hace algunas reflexiones muy interesantes nos dice por ejemplo que no existe un híbrido mitad político y mitad jurídico como no existe el pato conejo o es pato o es conejo cuando actuamos en el contexto de la política dice Koskeniemi lo hacemos al 100% como políticos y todo cuanto hacemos representa un gesto político de la misma manera cuando actuamos como como juristas y esto es extraño a mí me parece extraño y me parece que aquí diría que es criticable porque cuando actuamos como político dice cuando actuamos como juristas deberíamos ir independientes de la política pero es que Koskeniemi añade de la misma manera o mejor lo digo de la misma manera que al jurista se le exige ser completamente independiente de la política o autónomo de la política dice el político debería serlo del derecho pero yo creo que el paralelismo no funciona porque evidentemente al jurista se le pide que sea independiente de la política muchas veces y a veces también esto es una ilusión podemos darle la razón a Koskeniemi pero el político puede ser independiente del derecho no esperamos que el derecho limite de alguna manera o canalice o racionalice la política en este sentido para esta comparación no me parecía que funcionase mucho pero como digo Koskeniemi le da muchas vueltas a la imagen y también al final extrae también otra conclusión que a lo mejor no es solo nuestra subjetividad lo que hace que veamos una imagen u otra sino que a lo mejor nosotros mismos somos patos o somos conejos somos juristas o somos políticos y no podemos dejar de ser digamos no podemos ser o ver la realidad de otra manera porque estamos hablando de nuestra propia naturaleza el derecho internacional en conclusión y basándonos en esta imagen de pato conejo es política y es derecho y cada uno de los conceptos principios o reglas que lo componen tienen esas dos caras y nos sitúan de nuevo ¿dónde? en el terreno de la indeterminación dice por ejemplo tomemos el principio de la no intervención un principio básico del derecho internacional el principio de la no intervención es un principio que tiene como objetivo podríamos decir hacer posibles valores como la igualdad el respeto recíproco la paz la tolerancia expresa valores comunes y por lo tanto tendrías naturaleza descendente a partir del principio de no intervención empiezo a pensar ¿no? o extraigo conclusiones para resolver el conflicto ante el que estoy pero dice al mismo tiempo los estados confían en el principio de no intervención para sostener demandas de autodeterminación de libertad de independencia el principio refleja así también el ideal individualista de la autonomía y el modelo argumentativo ascendente a veces podremos preferir la aproximación ascendente sobre la descendente pero en cualquier caso en cualquier caso no somos capaces de alcanzar una interpretación definitiva sobre el fundamento del principio sobre la objetividad del principio de esta manera la universalidad es imposible la objetividad es imposible y digamos que si no es a fuerza de abandonar el derecho y situarnos en el ámbito de la moral o directamente situarnos en el ámbito de la política no hay alternativas y es muy difícil es muy difícil superar todas las tensiones que como digo el liberalismo plasma o traslada al mundo del derecho ante los conflictos con los que se enfrenta el jurista podríamos decir que el escepticismo no puede hablar no puede hablar solo podemos suspender el juicio y en este sentido la estructura interna del derecho internacional nos ha sido revelada escepticismo suspensión del juicio esta manera de analizar esta presentación que hace este ejercicio como hemos dicho de demolición de los conceptos y fundamentos del derecho internacional ya se expresa cuando Koskinemi analiza cuestiones concretas cuando analiza el bombardeo de Serbia en la primavera de 1999 cuando analiza el juicio el proceso Amilosevic en el tribunal internacional de la antigua Yugoslavia cuando empieza piensa en el rol en la posición de los derechos humanos que como sabéis hay normativa internacional sobre derechos humanos hay muchísima hay muchísima y es un ámbito creciente del derecho internacional cuando piensa en la expansión del derecho penal internacional cuando piensa y cada uno de estos cada uno de estos conflictos problemas teóricos o prácticos se nos muestran llenos de paradojas llenos de controversias esta intersección entre política y derecho cuando yo creo que en el texto he puesto algo sobre los derechos humanos que hay un momento en el que dice que estamos ante un concepto directamente dice Koskeniemi que estamos ante un concepto kitsch esta es la manera de feo poco elegante la idea de los derechos humanos os leo esta frase que tiene que por otro por el otro lado recoges dice el 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 derecho internacional está lleno de falsedades y dice está lleno de elementos kitsch como los derechos humanos como el just cogens como las obligaciones erga omnes dice dos nociones expresadas en un lenguaje europeo muerto que no tiene clara referencia en este mundo pero a través del cual se invoca la nostalgia vosotros sabéis que el just cogens sería el derecho internacional que al que se ha llegado es decir esos pocos principios del derecho internacional en los que se han establecido en el tiempo y que hay consenso internacional sobre ellos y que digamos que constriñen a todos los países y son muy pocos pero se utiliza este nombre para referirse a ellos y lo mismo las obligaciones erga omnes son obligaciones que un estado tiene frente a todos en cualquier situación dice bueno son dos nociones expresadas en un lenguaje europeo muerto que no que no tiene clara referencia en este mundo pero a través del cual se invoca la nostalgia es decir expresamos la nostalgia del significado nombrando su significante y los derechos humanos serían también esto una nostalgia que expresamos en este caso con un lenguaje kitsch antiestético falso del mismo modo que son kitsch antiestético y falso por ejemplo la idea de la domestic analogy es decir la idea que nos persuade de que el ámbito internacional puede tener las mismas reglas que regulan las relaciones en el espacio estatal no existe objetividad nos vemos volcados como digo al escepticismo pero llegados a este punto uno me podríais decir que hizo que hace Koskinemi se suicida abandona el derecho internacional es decir a alguien que se aproxima desde este planteamiento que hace y también nos podríamos plantear esto ¿qué le puede decir al estudioso al jurista práctico al abogado al juez que trabaja en el ámbito internacional a sus estudiantes de que puede servir una teoría que lo único que nos hace es mostrarnos la falta de respuestas ciertas y cargar de esta manera contra las tendencias la evolución del derecho internacional dos corrientes de la evolución del derecho internacional son esta que yo contaba la expansión de los derechos humanos y la expansión del derecho penal internacional bien Coskeniemi está claro que que no existe no 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 en la tesis no hay criterios para distinguir entre lo justo y lo injusto entre lo correcto y lo incorrecto el derecho acaba disolviéndose en la política y en la moral y como decía el velo de la objetividad él sostiene que ha sido deconstruido pero pero nosotros podemos preguntarle con qué fin es decir con qué no estamos de alguna manera no estamos hundiendo las naves para no caer ni en Shila ni en Caridi es decir antes de de intentar el esfuerzo de no aproximarnos a la apología a la utopía no estamos ya directamente quemando las naves en el gentil civilizador de las naciones Coskeniemi critica el escepticismo ético de Kelsen y es gracioso porque la crítica que él le dirige a Kelsen se la podría dirigir hacia él mismo Coskeniemi dice que Kelsen ha expulsado la política del ámbito de la ciencia y de la teoría y que haciendo esto disminuyó la importancia de las luchas diplomáticas y constitucionales de su época y lanzó al liberalismo cosmopolita que es la tesis de Kelsen lo lanzó a un asunto de valor subjetivo le privó de un lenguaje plausible para defenderlo y yo me pregunto ¿no es esto mismo lo que hace Coskeniemi? ¿no corre el riesgo de privarnos de un lenguaje plausible para defender la democracia los derechos humanos para reducir la violencia en las relaciones internacionales? ¿no podría pensar el lector que el jurista finlandés está dejando a cuestiones como es la defensa de la democracia la lucha contra la impunidad de los grandes crímenes la lucha por los derechos humanos como si fuesen cuestiones de gusto puramente subjetivas en la segunda edición de la apología a la utopía en el epílogo hay una frase de Coskeniemi que dice cuando escribí mi tesis de doctoral esto es de la apología a la utopía quería demostrar que no hay nada que no sea susceptible de justificación no obstante dice si las cosas fueran así sería el fin del concepto de derecho y aquí justamente en este punto empieza la reconstrucción se ha demolido se nos ha desvelado la estructura interna del derecho se ha hecho un trabajo de demolición más detallado desde luego de lo que yo os puedo explicar aquí y ahora empieza el el trabajo de reconstrucción digamos que cuando uno lee Coskeniemi lo lee con una expectativa de que se invierta el proceso de que llega un momento que invierta el proceso de reconstrucción llevado a cabo ¿y por qué él lo lee con esta perspectiva? porque él habla con verdadera pasión del trabajo de los internacionalistas habla con digamos con devoción nos los presenta como héroes en muchas circunstancias y el amor a la profesión no parece compatible con la demolición de cada uno de sus fundamentos resulta difícil imaginar que el nihilismo al que conducen las teorías las teorías expuestas por Coskeniemi se pueda compaginar con eso con una profesión de jurista internacionalista como algo digno de encomio porque parece que me está hablando de unos digamos de de un de personajes que que se mueven simplemente por interés ¿no? tampoco parece tampoco parece y esto me costa que es así que a Coskeniemi le gusta mucho le gusta mucho asimilarse a un pensador como puede ser Cade Smith y así Coskeniemi se revuelve contra la acusación de defender un proyecto nihilista y busca una vía de escape esta vía de escape y ya estoy concluyendo esta vía de escape la podemos la la encuentra ahora ya no en el Critical Legal Studies no en Junger en su amado Junger sino en Ernesto Laclau y en el en el concepto de anti universal es decir el punto de partida es la imposibilidad del universal esto ya lo sabemos pero el punto de llegada es la reivindicación de la forma dicho de otra manera el derecho no es una aplicación de reglas el derecho el derecho internacional no es una aplicación de reglas sino más bien es un compromiso abstracto con la regla y con qué regla con la regla de la forma así lo que distingue el derecho del poder y de la ética no es el peculiar contenido sustantivo o el particular método objetivo para llegar a las soluciones ya hemos visto que los métodos argumentativos no nos bastan sino una cultura formalista una cultura formalista de la argumentación podríamos decir que una vez que hemos desnudado el derecho internacional de cualquier significado sustantivo intrínseco Koskeniemi no puede dirigirse más que a la forma vacía del derecho y es a través de la forma vacía del derecho que a través de esta forma donde se crea un espacio público que consiente a los distintos actores internacionales y a los grupos sociales articular sus demandas en cuanto parte del ordenamiento jurídico el derecho internacional no es entonces un instrumento para gobernar el mundo sino un ámbito en el que se desarrolla el debate público el ámbito donde se desarrolla ese debate la indeterminación del derecho objeto constante de la crítica de Koskeniemi se convierte ahora en la condición de posibilidad es la indeterminación del derecho lo que permite al lenguaje del derecho a la forma del derecho convertirse en el espacio donde se desarrolla el debate público y ahora dice Koskeniemi la cultura del formalismo es una cultura de resistencia al poder una práctica social de la apertura a la rendición de cuentas de transparencia e igualdad cuyo estatuto no puede reducirse a las posiciones políticas de cualquiera de las partes cuyas pretensiones tienen que ser tratadas en ellas tratadas en el espacio en el ámbito de la forma una imagen claramente que que ahora es persuasiva pero a la vez tenemos todo el trabajo de demolición anterior y no acaba de encajar en el radical escepticismo de donde partíamos es como si este camino de reconstrucción no se centra y esto también es una de las operaciones que hace es que ahora ya no estamos tan centrados en qué es el derecho internacional como en cómo es el trabajo o cuál es la posición del jurista el internacionalista es aquel que domina el lenguaje y la gramática del derecho internacional a él a él al jurista que trabaja en el derecho internacional le pide que reduzca sus expectativas de certeza sobre el derecho que sea consciente y tome en serio las elecciones éticas y políticas que tendrá que enfrentar en las discusiones legales restablecer el rol del internacionalista como un actor social es entonces ahora la empresa de Koskeniemi no hay objetividad en el debate pero el jurista el buen conocedor de la gramática del desarrollo del derecho internacional va a desarrollar su función no como un juez imparcial no tenemos que pensar que es alguien que va a decidir como un juez imparcial sino como un consejero que es consciente de las opciones políticas que deberá enfrentar de las obligaciones frente a la comunidad y de aquellas frente al propio Estado Nacional en definitiva es decir es alguien que tendrá que conciliar la tensión entre valores nacionales e internacionales es decir construir podríamos decirlo así una justicia contextual una nueva imagen alternativa para hacer frente a la conflictividad social y sin embargo podríamos decir y sin embargo después de haber seguido con interés y después de leer creo y esta ya es una posición personal después de haber leído con interés la crítica a la objetividad del derecho internacional nos podríamos preguntar si no nos está pidiendo Koskeniemi demasiado no nos está pidiendo un voto de confianza demasiado alto al abandonar nuestro destino en manos de juristas cuyo único mérito es hablar el lenguaje vacío del derecho internacional y lo dejaría aquí creo que ya he hablado demasiado muchas gracias Cristina y te diría que le hacía falta a la torre un documento de estas características una charla como esta en nuestro archivo pone algunas cosas en su sitio hay entre nosotros magistrados y filósofos del derecho que seguramente pedirán la palabra enseguida yo te diría que en muchos aspectos la posición del jurista internacional especialmente en esa indeterminación en ese papel entre ser un escéptico pero abogar por el mantenimiento de una forma incluso de una gramática recuerdan mucho la posición que hemos defendido aquí en muchos debates respecto al propio filósofo como alguien que en última instancia no tiene una doctrina no tiene por así decirlo un elenco claro de lo que va a decir pero que está dispuesto a mantener la conversación en este sentido creo que entiendo bien lo que puede decir Koskeniemi entiendo bien sus presupuestos reconstructivos y posmodernistas como he dicho porque en última instancia devuelven la práctica de la inteligencia a sus orígenes en los que la filosofía no se mueve ya con un arsenal que pueda poner sobre la mesa para callar la discusión al contrario tiene que deconstruir todas esas pretensiones de objetividad que son las pretensiones políticas siempre y sin embargo tener que aceptar la acusación de ser un escéptico que no está aportando nada para quienes hayan seguido nuestros debates platónicos supongo que sabréis que esta es la posición ortodoxa respecto al platonismo que hemos defendido desde hace varios años en cualquier caso el turno de palabras ahora yo tengo algunas preguntas pero estaría muy interesado en oír a quienes practican realmente la filosofía del derecho o quienes son magistrados entiendo que tendrán bastante que decir con más conocimiento de causa que yo mismo Fernando Vidagay me parece que ha pedido la palabra Carlos Caris y Carlos Climent es posible un instante solo José Antonio naturalmente por naturaleza te correspondería la palabra si quisieras añadir o intervenir de alguna manera antes de que cerramos el turno de palabra a los asistentes alguna cosa puedo apuntar sobre lo que lo que contaba Cristina primero Antonio de nuevo agradecerte habernos invitado y abrir este espacio también me parece tan interesante y en ese sentido para no extenderme mucho y solamente tomando algunos de los puntos que dice Cristina que iba haciendo alguna anotación claro aquí estamos moviéndonos o lo que ha cultivado Cristina y yo con ella en los últimos años pues es una filosofía del derecho internacional que en cierta medida trata de de abrir de tender puentes entre la filosofía del derecho y el derecho internacional Cristina mencionaba unos cuantos ejemplos de filósofos y podríamos decir otros que parece que necesitan el derecho internacional para como cláusula de cierre de alguna forma a sus teorías pero podríamos señalar el camino contrario podemos ver como en muchos manuales de derecho internacional pues cuando se menciona algún filósofo que suele en los primeros capítulos se puede mencionar a Rawls o a Kelsen etcétera pues no siempre se hace con la con el rigor conceptual necesario o poniéndolos en su en su contexto por lo tanto esa filosofía del derecho internacional que queremos cultivar trata de tender esos puentes es muy importante esa pregunta que se hace con Geniemi que estaba que resaltaba Cristina en su texto si preguntamos a un internacionalista práctico pongo en el ejemplo del que asesora al ministro de exteriores de cierto país o el que trabaja para una empresa asesorándole respecto de los tratados de inversión para una mayor rentabilidad en cierto país etcétera si preguntamos a esos profesionales del derecho internacional qué es el derecho internacional probablemente nos den una respuesta muy insatisfactoria en términos conceptuales o en términos filosóficos también probablemente si en general preguntamos qué es el derecho y exigimos una respuesta mínimamente profunda a muchos turistas tampoco encontraríamos esa respuesta pero limitándonos al derecho internacional tomando otro otro problema que le interesaba mucho a Koske Niemi está el problema ese de la fragmentación del derecho internacional que tiene que ver con por un lado con la inevitable complejidad del mundo moderno del mundo contemporáneo pero que lleva a una lógica de borrar o de hacer de diluir digamos lo que significa una reflexión sobre el derecho internacional claro el derecho internacional es una herramienta como pone Koske Niemi y por lo tanto pues sí puede ser vista como un pato o puede ser vista como un conejo frente a esa instrumentalidad que en cierta medida es probable que haya negado que haya infravalorado la tradición del positivismo jurídico que de alguna forma ha fetichizado el concepto de derecho bueno Koske Niemi responde recordándonos que el derecho es una herramienta y que por lo tanto puede ser utilizado de muchas formas o visto de muchas formas y por eso creo a lo que llegamos la respuesta queda es fijarnos en la profesión del internacionalista el internacionalista el jurista que se ocupa de los asuntos internacionales pues o es un profesional decente o no lo es no cabe que a veces sea decente o a veces no o se vende al poder o mantiene una cierta ética en su profesión por lo tanto creo que un empeño que está muy arraigado que es central en toda la teoría de Koske Niemi es ese empeño por construir un ethos de la profesión del internacionalista una ética que es lo único que puede salvar al derecho internacional es la ética de los profesionales que lo ejercen y eso ha situado a Koske Niemi en la discusión internacional como sin duda un referente no lo ha dicho Cristina cuando ha presentado sus principales obras perfectamente pero no ha mencionado que es el internacionalista más citado del mundo prácticamente y uno de los científicos sociales más citados no tanto leídos y esto suele pasar con los autores que son muy citados no siempre son tan leídos como citados o tan comprendidos como citados ¿por qué prácticamente ninguna obra central hoy en día del derecho internacional puede prescindir de Koske Niemi me preguntaba yo cómo ha conseguido situarse con una referencia insoslayable aunque no siempre tengan eco sus teorías o no siempre sea comprendida la complejidad que hay detrás de la filosofía yo creo que precisamente porque se ha empeñado en construir ese etos de la profesión uno de sus libros que mencionaba Cristina es este el Vigente Civilizer of Nations fijaros que el subtítulo es auge y caída del derecho internacional y las fechas que da Koske Niemi son 1870 1960 auge y caída del derecho internacional estas fechas pues no coinciden con lo que inicialmente podemos tener situado como auge y caída del derecho internacional a veces situamos el auge del derecho internacional pues con la colonización española en América las teorías de Victoria etcétera o Hugo Grocio en fin o el tratado de Desfalia esos son momentos de auge tradicional del derecho internacional en cambio el momento de auge para para Koske Niemi es 1870 que sucede en 1870 que se crea el instituto de derecho internacional en París que en Alemania empieza la primera revista de derecho internacional es decir que se crea el derecho internacional como profesión empiezan a aparecer las primeras cátedras de derecho internacional en las principales universidades europeas empieza a haber una discusión conceptual más profunda se crea la profesión del internacionalista y cuando es el declive del derecho internacional porque uno podía pensar bueno el declive del derecho internacional muchas veces lo situamos de una forma más reciente en el auge de la globalización por ejemplo o en los atentados del 11S cuando con el gobierno de Bush hijo etcétera cuando hay una especie de desmontaje un desafío más explícito de la gran potencia mundial a las naciones unidas etcétera y fijaros que Koskanyemi lo sitúa mucho antes en 1960 ¿qué ocurre en el mundo en 1960? yo ojeaba el libro para ver si si daba un hecho concreto y él no habla de un hecho concreto pero en 1960 es una intuición que tengo a partir de ahí empieza el declive un hecho concreto que pasa es que muere Herzl Lauterbach el gran internacionalista que nace en Galicia y que pierde a toda su familia en el holocausto a su vida dedicado Philip Sands un libro que muchos conoceréis Calle Este Oeste es el libro que cuenta la vida de Herzl Lauterbach que fue catedrático de derecho internacional en Cambridge que fue magistrado de la Corte Internacional de Justicia que es libros importantísimos como la función del derecho en la comunidad internacional fue el gran internacionalista para Koskanyemi fue el modelo de internacionalista y justamente muere en 1960 por ejemplo la introducción al libro aquí tengo muchos libros para enseñaros la introducción al libro de Lauterbach de la función de la ley del derecho en la comunidad internacional tiene un muy buen estudio introductorio del mismo Koskanyemi para Koskanyemi Lauterbach representaba ese jurista internacionalista perfecto porque hablaba perfectamente el lenguaje del derecho internacional pero porque también sabía defender los valores del derecho internacional cuando se muere Lauterbach sitúa no explícitamente pero es una interpretación que yo hago Koskanyemi el declive del derecho internacional junto con por supuesto el auge de las relaciones internacionales en Estados Unidos el libro que hemos traducido Antonio y yo y que estamos presentando hoy tiene un capítulo que se llama las relaciones internacionales como nuevo derecho natural efectivamente y eso es un movimiento muy interesante que simboliza no tanto Carl Smith sino Morgenthal Hans Morgenthal es importante jurista que también huye del holocausto que recala en Estados Unidos en los años 40 y que cuando llega a Estados Unidos no continúa siendo jurista sino que como otros cuantos muchos se pasa a las relaciones internacionales en su caso funda las relaciones internacionales pero hay este movimiento de muchos académicos europeos que cuando entre los años 30 y 40 emigran a Estados Unidos dan ese salto muy significativo del derecho a las relaciones internacionales o a la ciencia política y ese giro teórico también está detrás de esa caída del derecho internacional dice Koskeniemi en este libro a partir de ese proceso que se empieza a dar en los años 60 existe o se da la colonización de la profesión por las agendas políticas imperiales los juristas internacionalistas empiezan a no defender esa utopía que puede ser la creación de una comunidad política internacional con vocación cosmopolita etcétera sino que empiezan a replegarse para defender ese interés nacional que teorizó Morgentau y que recoge Koskeniemi por lo tanto creo que lo que está en el centro de lo que nos interesa es esa reivindicación de crear un etos una comunidad de internacionalistas que se crean que se crean la idea de derecho internacional aunque al final sea esa esa cáscara vacía pero es una cáscara que hace falta para contener el poder y la política porque sin esa cáscara aunque sea vacía el poder se desborda creo que esa es la idea que está en el centro acabo simplemente porque buscaba también en relación con esas fechas tan significativas y Cristina ha empezado contando las obras los libros principales de Koskeniemi yo quería compartir puedo compartir la pantalla compartir pantalla Chrome lo veis a ver bueno si no de forma más sencilla ¿está compartido? tiene que habilitarte vale no da igual no perdamos el tiempo con eso estás habilitado pero no estás habilitado en teoría podrías hacerlo os voy a poner por el enlace que os quería poner es el adelanto del nuevo libro de Martí Koskeniemi que es un libro también sobre la historia del derecho internacional que se llama algo así no sé si lo traduciremos Antón interesará pero el título es traducido hacia las partes más recónditas de la tierra imaginación jurídica y poder internacional fijaros las fechas que da ahora 1300 a 1870 de forma que Koskeniemi sigue va a seguir y este libro está su publicación está prevista para mayo del año 21 va a seguir parece que profundizando en la historia del derecho internacional una historia que no es historiografía muchos historiadores han criticado este libro de Koskeniemi por imprecisiones etc lo que él trata es de reconstruir una profesión tomando algunos ejemplos como Lauterpach Kelsen u otros y ahora parece que lo que está por llegar es más historiografía y más reivindicación de la filosofía y de la imaginación para el jurista que trabaja el ámbito internacional por lo tanto como juristas estamos aquí muy contentos de convivir con tantos filósofos ilustrados y de que podamos discutir sobre estos temas en este seminario pues gracias la corrección beberiana es siempre importante cuando se ha mencionado tanto a Carl Smith cuando el Ezos se renueva Carl Smith normalmente tiene que callar bien había tres palabras pedidas Fernando Vidagán José Alfredo Pérez y Carlos Climente son las ocho y media yo cedo yo cedo la mía de hecho y si luego tenemos tiempo la planteo pero que intervengan primero Carlos y José Alfredo sin problema no sé cuál de los dos Carlos y José Alfredo habéis pedido antes la mano no tengo esa así que de la manera más gentil y civilizada si puedo jugar con las palabras de Cosquenini el que quiera empezar puede hacerlo solo tenéis que activar el micrófono Pues muchas gracias Antonio y a Carlos y a Fernando por hacerme la vez en primer lugar pues ha sido para mí un verdadero placer escucharte Cristina muchísimas gracias si creo que se le atribuye a Ortega eso de que la claridad es la cortesía del filósofo pues yo creo que ahí las las desarrollado con con excelencia y yo creo que nos has realizado un planteamiento del pensamiento de Cosquenini realmente pues que deja bien claro todo todo el mapa y yo humildemente aquí no he hecho más que aprender es decir no he hecho más que las las pocas nociones que tenía pues desde luego ampliarla entonces sí que me han quedado como como un par de dudas sobre su pensamiento y una sería qué relación tiene él con con el derecho internacional de los derechos humanos es decir después de de una agenda de derecho internacional en la cual pues cada vez las expectativas que hay de compromiso con los derechos humanos son más amplias ¿no? en pues con los objetivos del desarrollo sostenible entre las políticas globales de migración etcétera es decir ¿cómo ves tú que él se sitúa? ¿hay elementos más allá de lo personal de compromiso o realmente hay una una distancia disciplinar que impide unir una realidad y otra? Y la otra pregunta es bueno ya sabéis que una pasión que comparto con Antonio es la filosofía del cine y del medio finlandés pues tengo pasión por Aki Kaurismaki ¿no? que es yo creo que todo todo un testigo de lo que le pasa a la Europa de nuestros días ¿no? y Kaurismaki al menos sí que refleja una conciencia muy desencantada de 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 un derecho formal es decir si nosotros vemos Le Havre o o al otro lado de la esperanza con toda la crisis de los refugiados de los migrantes él cada vez más ironiza ¿no? sobre un lenguaje administrativo que es capaz de 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 demostrar indiferencia hacia hacia cómo se está configurando el desorden internacional entonces también sería una una pregunta de de ese estilo ¿no? ¿cómo se sitúa pues que inminente ese tipo de 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 pálpitos de de vibraciones que incluso la propia sociedad finlandesa pues empieza a a a cuestionar ¿no? Es una sociedad que vivió el el estado del bienestar pero que ahora incluso en en su lado en el estar entre la antigua Unión Soviética y eso pues tiene como una especie de de desconcierto hacia hacia donde pueden realmente establecerse los valores de 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 la convivencia internacional pues son son dos preguntas dos comentarios derívalas Cristina con toda confianza hacia donde veas tú que puede tener más sustancia porque aquí el que está aprendiendo soy yo y te agradezco muchísimo la la claridad con la que has puesto el el pensamiento de Cosquimini muchas gracias Cristina perdón no es que activaras el micrófono nada más disculpa está activado está activado vale quería decir eso si queréis que conteste o o me espero a más contesto vale bueno perdón pues si después la pregunta de Carlos va en otro sentido que me has dicho que sí o que no que sí que sí que sí bueno no eh 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 gracias por la por la por la pregunta y también me me aquí se encuentro encuentro ahora me me ha dado una sorpresa ver a José aquí en en el en el en el seminario y me alegro de de que podamos hablar encontrarnos aquí ¿qué dice Cosquenime sobre los derechos humanos? bueno no dice cosas muy bonitas no dice cosas muy bonitas y uno dice bueno cómo puede ser que desde eh tiene esta esta posición de de escepticismo porque el porque estamos hablando de 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 la de esa parte del derecho internacional que tiene tanto desarrollo que es tan eh eh poco digamos poco cumplida poco aceptada en y sin embargo que está tan presente en el vocabulario cuando dice que son kits entiendo un poco qué es lo que está diciendo ¿no? ese vocabulario inflado y esa constante producirse de normativas y normativas y tratados internacionales sobre derechos humanos de los que estamos y el habla de la retórica de los derechos humanos la retórica de los derechos humanos lo que dice es que dice eh eh algo porque tampoco ya os he dicho que le gusta también la provocación esta manera de decir que son antiestéticos pues no puede ser una cosa más provocadora y lo que dice es que los derechos humanos solo se pueden mantener desde la cultura política de la mala fe ¿qué quiere decir la cultura política de la mala fe? Pues que los sostiene los tiene que sostener como si fuese una fe sin grietas una fe sin grietas y en realidad en realidad tiene que manifestar que tiene una fe incrementable en los derechos humanos aunque sepa aunque sepa aunque él considere que eh que que detrás de ellos detrás de ellos pues no hay un fundamento sólido mirad lo que dice en un texto que dice usted sabe bien dice que los derechos humanos dependen de la política pero no lo puede revelar porque parecería que está perjudicando lo que otros por error creen que es uno de los regalos más beneficiosos para la humanidad una retórica de derechos apolítica y universal pues no son apolíticos y me temo que para Koskenimi tampoco son universales y cómo es posible que sostenga esto un jurista un práctico del derecho internacional alguien que ha sido pues casi como el embajador de Finlandia fuera de su país pues creo que a lo mejor se explica justamente desde la práctica del derecho internacional y desde la separación de lo que luego se llamó el soft law del hard law en el ámbito internacional una posición muy escéptica luego me pregunta sobre consideraciones más políticas sobre Finlandia pues bueno el conocimiento que tengo de él pues es una persona encantadora extremadamente educada extremadamente elegante y muy en la posición pues que uno en la imaginación tiene de un diplomático de un diplomático entonces no 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 muy lejos de de el jurista a lo mejor más más comprometido con o más activista en relación a las causas de quiero decir que eso también es un jurista que encontramos en las universidades muy comprometido también con la con la justicia social pues diría que no es el tipo no es el tipo pero no puedo abundar en esto más a mí que Kaurismaki también me gusta mucho a mí el director de cine no puedo abundar más o sea puedo abundar más en lo que dice los derechos humanos pero vamos va todo en esta línea que apuntaba muchísimas gracias creo que me toca tratar de ser breve buenas tardes ante todo creo que ha sido un paradigma el que has empleado hoy de claridad sobre un tema que es un clásico del derecho la la entidad o la fuerza del derecho internacional porque el derecho internacional es el ejemplo que todos hemos estudiado sobre la falta de fuerza la falta de coacción de coerción que permite que el derecho se imponga pero si lo miramos bien yo creo que y precisamente por eso el derecho internacional cuando se trata de crear es un derecho que trabaja yo diría que trabaja sin red trabaja sin el apoyo de las fuerzas que ejercita la coerción o la coerción para su imposición pero si lo miramos bien el derecho interno cuando se ha creado no se ha no se ha creado desde la abstracción o desde el razonamiento o desde el etos sino que se ha ido imponiendo poco a poco en una lenta elaboración durante siglos en el cual los acuerdos políticos han generado el derecho que a su vez ese derecho se ha ido justificando desde el punto de vista teórico de manera que se va del derecho a la política me parece que algo así has dicho tú poquito a poco primero estamos en la fase de la política luego pasamos a la fase del derecho y de la ética luego volvemos de nuevo a la fuerza y así se ha ido elaborando el derecho a lo largo de los siglos yo creo que el derecho internacional también está o debe de pasar o va a pasar o está pasando ya este planteamiento que se va desde la política al derecho el derecho crea unas ideas éticas que se tratan de implantar por convicción por convencimiento al resto de los estudiosos del derecho internacional a su vez a los políticos y los políticos sin perder el reojo a esas ideas éticas que han generado a su vez les permiten crear de nuevo convenciones políticas porque al final del todo el derecho no es más que un acuerdo en el cual pueden influir las ideas éticas pero también los acuerdos políticos y ahí creo que han sido clarificador las ideas que has expuesto de este autor porque es una mezcla yo yo constante entre la deducción y la inducción entre la política del derecho entre el pato y el conejo y creo que siempre todo derecho se elabora de esa manera no se elabora desde un punto de vista abstracto no se elabora desde un punto de vista inventivo sino que es una combinación además asimétrica que nos lleva o nos está llevando a ir configurando poco a poco los derechos humanos por ejemplo o cualquier otra institución jurídica que exista por lo tanto te agradezco muchísimo tu intervención a mí me ha servido mucho para clarificar ideas y supongo que a todos los asistentes también pregunta concreta pues la verdad es que no la hay quería hacer simplemente este comentario y si te suscito algún comentario complementario pues te estaría siempre muy agradecido perdón que interrumpa Cristina no sé si conoces Carlos Clemente es magistrado en ejercicio su pregunta su pregunta no pregunta es una manifestación de alguien que ejerce el derecho como magistrado no sé si os conocíais pero siempre es bueno creo que personalmente no creo que personalmente no pero me alegro de tener un magistrado aquí y bueno sí que claro que me sugiere lo que la observación que has hecho porque en realidad esa es una manera de aproximarse al derecho internacional como algo que está en evolución que está en transformación o que está en un estadio en que estuvo el derecho estatal ¿no? el derecho también el derecho estatal estuvo en ese estadio y eso lo explica muy bien lo cuenta muy bien Kelsen que es así como lo ve dice el derecho internacional es un verdadero orden un verdadero orden jurídico en el sentido de que es un orden de normas coactivas pero dice es un orden primitivo es un orden que se tiene que modernizar o más bonito todavía cuando dice que la que el derecho internacional que si uno es pacifista dice dice Kelsen se tendría que abrazar al lento y constante perfeccionamiento del derecho internacional porque estamos esperando de a lo mejor de una de un derecho de un derecho internacional ¿he dicho de natural? ¿no? Sí, te he equivocado no, no, no no, no que se nos dice eso dice que del derecho dice se tendría que abrazar al lento y constante perfeccionamiento del derecho internacional entonces la idea de esto es precioso porque Kelsen cree y cree y creo que lo creemos también los juristas o tendríamos que creerlo que la paz el orden se puede construir a través del derecho que a lo que se aspira es a la digamos expansión del principio de legalidad también al orden internacional ¿no? entonces todo esto lo cuenta Kelsen de una manera muy apasionada y lo que quiero decir es que es una manera de analizar esas normas de decir bueno son normas que se tienen que consolidar que se tienen que perfeccionar que el orden se tiene que modernizar como una vez se desarrolló se evolucionó se perfeccionó el orden estatal es decir lo que estás diciendo es algo que está en muchas observaciones del jurista cuando mira el orden internacional lo mira y dice aquí hay defectos técnicos y esto tiene que tendría que perfeccionarse muchas gracias solo solo un inciso el lapsus no es de Cristina el lapsus es de Kelsen el lapsus tiene que ver con lo que pasa entre la edición alemana y la inglesa de su teoría del derecho pero era solo para decir que en fin el lapsus sobre qué hay en el derecho natural lo han remarcado los que habían leído a Kelsen en Alemania y después se llevaron la sorpresa de cuando leyeron la traducción inglesa en los Estados Unidos no es un lapsus es un dato Fernando creo que también Gotswane Mora había perdido la palabra y perdón si no la he mencionado antes tenemos dos turnos más entiendo que si no hay una tercera intervención pues vamos a ir cerrando el seminario insisto un seminario que me complace mucho que esté en nuestros archivos porque creo que he clarificado muchas cosas y por si no tengo tiempo después José Antonio ya le he echado un vistazo al avance del libro no sé si lo traduciremos pero lo leeré con mucho gusto especialmente toda la parte medieval por la que siento una devoción quiero ver qué pasa en el año 1300 qué es lo que de 1300 Kelsen saca porque en 1300 pasan cosas en Europa y por tanto no sé si lo traduciremos pero desde luego lo voy a leer inmediatamente Fernando y Gotswane tenéis la palabra Fernando por favor yo en primer lugar muchas gracias por tu intervención y la pregunta muy breve era si Koskiney pone en paralelo o si nos podías comentar algo más sobre la relación entre derecho estatal y derecho internacional porque a medida que es algo que has mencionado al principio pero a medida que avanzaba la intervención veía que toda la crítica que Koskiney hacía al derecho internacional podíamos hacerla al derecho nacional simplemente con la con la diferencia de que como ha dicho Carlos puede que en el Estado tengamos esa maquinaria de coacción y a nivel internacional no contemos con un organismo de esas características pero entonces lo que legitimaría o lo que distinguiría la una instancia de la otra es simplemente la política porque si deslegitimamos el derecho internacional también podríamos hacer lo mismo el mismo tipo de crítica con el derecho nacional entiendo sí bueno eso es lo que yo apuntaba en realidad el orden internacional no es como el estatal no es como el estatal y hay diferencias evidentes que hace falta uno ser jurista para entender que lo que falta que se yo falta el legislador falta el monopolio de la fuerza falta el monopolio de la fuerza como hay en el Estado falta el legislador falta los tribunales de justicia permanentes que resuelvan las controversias este es el problema de Kelsen siempre cuando dice es que y es la técnica para construir la paz la idea de que hubiese tribunales de justicia permanente entonces claro la situación de que un orden jurídico no es igual al otro no es igual al otro es lo que todas estas divergencias es lo que hace que cuando el jurista se traslada ese las ponga de manifiesto y Koskeniemi nos presente esta situación esta naturaleza que hemos dicho de que estoy con un pie en la utopía con un pie en la apología y no puedo dejar de estar aquí ¿por qué? por las específicas características del orden internacional ahora como tú dices y yo también apuntaba es decir estoy de acuerdo con lo que tú lo has visto si uno parte de ese escepticismo tan radical y de esa crítica tan radical al Estado liberal o lo que son las democracias liberales a lo que es decir si uno parte de un anticognositivismo tan radical yo creo que esa crítica no puede no se queda en el ámbito del derecho internacional esa crítica se extiende también al ámbito del derecho estatal en el que yo puedo tener es decir una mayor claridad en las instituciones o en las normas pero o sea lo que me está diciendo de nuevo es que cualquier decisión en el ámbito estatal es indeterminada porque no no tenemos criterios para distinguir lo justo de lo injusto entonces compartiría contigo que Esconiemi no lo dice así esto sería una lectura que yo he hecho y que creo que tú también la has visto es decir cuando uno parte de la crítica al legal estadis no solo va al derecho internacional sino va a las instituciones estatales cuando nos dice por ejemplo no es posible determinar el espacio público o el espacio privado no lo podemos determinar ni a los efectos del ámbito internacional ni a los efectos del ámbito estatal entonces os voy a decir lo que tú piensas es lo mismo que pienso yo Muchas gracias Gotsone tienes la última pregunta es algo que hay alguien más que yo no haya visto y pediría excusas por ello Gotsone por favor Gracias Antonio con algo de brevedad si te lo puedo rogar Sí, sí voy a hacerlo muy rápido en primer lugar sí quiero darle las gracias a Cristina porque el tema me parece muy interesante muy interesante y yo soy doctora en ciencias políticas y sociología y hay este tema en algún momento sobre todo en los años 90 sí que estuve en un grupo donde tratábamos todo esto todo esto voy a hablar Cristina de sociedad mundial comunidad mundial universalidad unidad mundial derechos fundamentales a mí esto cuando hablamos de todo esto empiezo a pensar podemos seguir desde la academia plantearnos las cosas como como era antes que nos quedábamos en lo pequeño estamos hablando de lo mundial a un nivel totalmente abierta y que somos muy muy diferentes entonces yo cuando te oía siempre me iba para atrás y pensaba en vez de quedarnos en el derecho internacional ¿por qué no nos planteamos un equipo interdisciplinar en el que estaba claro claramente el derecho internacional de sociología ciencia política relaciones internacionales y militarismo internacional y os digo porque en aquel tiempo yo fui con un grupo español a la OTAN y estuvimos tratando este tema y desde ese punto de vista de este tema todo el mundo planteaba una nueva sociedad que ahora la tenemos muy clara esta sociedad que ya es mundial mundial y para mí hoy me ha servido mucho varias cosas que he dicho que es más positivo y es más necesario ir a enriquecer el tema que hoy nos ocupa pero no quedarse en el derecho sino hacer un equipo interdisciplinar y abordamos a este problema en este mundo que ya es en décimas de segundo podemos poder estar en la otra parte del mundo en el que vivimos muchas gracias Cristina pues gracias por la por la pregunta que es más un comentario yo también creo que si me lo pongo con las con las gafas de Koskeniemi lo que diría es que él diría podemos crear un espacio interdisciplinar en esa estancia que es el derecho internacional que es el espacio donde se o sea que el derecho internacional nos permite ese espacio en el que debatir o en el que de resolución de conflictos es una estancia vacía pero a la vez una estancia que permite la transparencia que permite la resolución pacífica de los conflictos bueno está claro que la que la interdisciplinaridad es necesario para el mundo global y que estas cuestiones que se ha abordado ahora que ha abordado hoy que aborda Koskeniemi pues no se pueden resolver solo con una perspectiva necesitamos todas las perspectivas juntas aquí para para poder entender el mundo en que vivimos una única cosita antes que en relación creo que era Pascual el que me ha preguntado y luego lo que quiero creo que podríamos no digo nada más que ya es muy tarde pero creo que cuando uno se aproxima al derecho internacional tiene que haber coherencia con lo que dice con el en 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 su comprensión del derecho o en su comprensión de su teoría política y que esto es como un viaje de ida y vuelta si uno se muestra crítico con la posibilidad de una yo que sé de una resolución o sea si uno sostiene que en el ámbito internacional a la manera de Smith pues se impone el que tiene la capacidad de decidir o el que el que tiene la fuerza pues lo mismo esto se revierte cuando miro al estado a la comunidad estatal y al revés y por esto es el derecho internacional es este laboratorio donde yo pongo a prueba también mis teorías cualquier teoría política o cualquier teoría jurídica nada más bien gracias por esto último Cristina esta apelación a la coherencia del planteamiento jurídico y político no sé si en el libro este que se anuncia quiero decir me sorprende no encontrar ninguna referencia de Koskeniemi a quien parece su alter ego en la historia de la filosofía que es Leibniz un jurista un diplomático un hombre extremadamente elegante que está en última instancia parece que la teoría de los composibles es la que Koskeniemi está tratando de devolvernos al debate hasta que punto las cosas en las que estamos manejando son composibles la idea rectora de Leibniz cuando jugaba en última instancia lograr un derecho internacional entre las iglesias pero también entre los imperios nacientes en fin supongo que este libro nuevo de Koskeniemi que se remonta ya en el tiempo mucho antes de lo que ha hecho hasta ahora puede daros alguna respuesta muchísimas gracias a todos os recuerdo que la semana que viene acabaremos el seminario de ilustración con la intervención de María José Villaverde sobre luces y antiluces y que el último seminario que nos quedará antes del descanso por navidad será el sábado 12 de diciembre sobre Platón en Bizancio muchísimas gracias esto queda grabado en unos días estará el vídeo disponible y te agradezco muchísimo Cristina y José Antonio que tengamos este archivo en la Torre del Virrey entiendo que es un documento para que luego lo podamos reflexionar y solo me queda a los que ahora estáis aquí y a los que nos oirán después cuando el vídeo se difunda que el libro de Marti Koskeniemi es un libro que hay que leer aunque uno no se dedique disciplinadamente no tenga un exos profesional del derecho pero es un libro que interesa a quien como nosotros tratamos de entender la filosofía como una ambición noble de pensar bien las cosas muchísimas gracias Cristina José Antonio espero que nos volvamos a ver en otro seminario y hasta muy pronto muchas gracias muchas gracias hasta pronto hasta pronto gracias